Estamos en esta edición de la 20 y le contamos que el 15 de agosto de 1963 el grupo High and Bass subió por primera vez a un escenario en el contexto del aniversario del Liceo Guillermo Rivera. Eso fue en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Ya han pasado casi 50 años. Obviamente usted entiende que ahora son los Jaibas y festejan su aniversario con la inauguración de la exposición Los Jaibas Medio Siglo. Cinco décadas de rock chileno en el Museo Nacional de Bellas Artes. Además, el 15 de agosto va a llegar a cabo un concierto de cinco horas con entrada gratuita para comentar estos notables eventos. Es que está aquí Claudio Parra, integrante de la banda. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno Claudio, lo primero que quiero consultar es ¿cómo se hace para estar tanto tiempo arriba del escenario? 50 años de los pocos grupos de la historia de Chile y que ojo, cada vez que están invitados a algún lugar a distintos escenarios de Chile, en distintos contextos están llenos, siempre vendidos, siempre la gente coleando sus canciones. Sí, bueno, realmente para nosotros es algo increíble, algo maravilloso. Un regalo de la vida, de poder estar todavía vigente, todavía tocando y todavía con ganas de seguir adelante. Eso es realmente increíble y maravilloso, sí. Yo creo que la pregunta de Beatriz también conlleva algo que tiene que ver con quien nos gusta un poquito la historia de la música y del rock que hemos visto como, son casi como matrimonios, ensayan juntos, viajan juntos, hacen, comparten en hoteles juntos. Los matrimonios se desgastan y los grupos también se desgastan. ¿Y ustedes ahí están? Sí, bueno, tampoco la vida es tan fácil. Siempre hay problemas, pero siempre están las ganas y el espíritu de solucionarlos. Yo creo que eso es muy importante. Ha habido mucha tolerancia en toda esta historia y sobre todo así como un objetivo claro, o sea, el querer hacer la música, hacer, llevar adelante esta música y llevarla a todos lados, o sea, y a través de ella apresarnos y a través de ella comunicarnos con la gente. Claudio, me imagino que todos ustedes hacen, los miembros de los Jaibas, en el caso de usted que es parte de los integrantes que partió con el conjunto, hacen una revisión, están cumpliendo 50 años como los Jaibas. Entonces, ¿qué hitos destaca usted de todos estos 50 años? ¿Con cuáles se queda adentro suyo? Sí, bueno, han pasado tantas cosas. Y de todo, cosas muy dulces, muy buenas y otras muy trágicas. Como es la vida, la vida es así. Hay momentos importantes, por ejemplo, cuando nos fuimos a Argentina, nos fuimos de Chile a Argentina, yo creo que esa decisión, más bien la decisión fue de quedarnos en Argentina. Nosotros partimos una gira y partimos con familias y todo, y cuando terminamos esta gira, después nos daban ganas de devolvernos. Además, nos entusiasmó Buenos Aires, que no conocíamos, una tremenda ciudad, centro cultural latinoamericano. Y decidimos quedarnos. En ese momento fue esa decisión, ese hito, eso yo lo encuentro muy importante. Si no hubiera hecho eso, no habría oído esta historia.